Hola amigos de ComidaBiker, soy Paquito206, hoy me encuentro escalando las paredes de la Cueva del Alto de Lope, y por qué estoy escalando aquí, os lo voy a decir, para que veáis una concha, o sea el fósil de una vieja de Santiago, está ahí, no sé si podréis verla, está lejos, allá en el fondo, he intentado llegar hasta ella, pero al carecer de herramientas y útiles para la vida, con la escalada, os la señalo con el dedo, que está, Ronson, señala tú con el dedo, porque con el mío no sé si se vea, yo la señalo con el dedo, con el dedo, bueno, pues eso es un fósil de un molusco bivalvo, conocido ahora en la edad moderna como Vieira de Santiago, que son esas que llevaba el apóstol Santiago cuando hizo el camino, que yo no sé, lo hizo a Santiago solo y ahora hay un montón de gente, venga a hacerlo, yo voy a hacer el camino Santiago, que como la vida como pido el permiso en el ayuntamiento, verás bueno, pues ese molusco bivalvo se suele presentar en la cocina moderna, ahí en su propia concha con una salsa de tomate y demás reducciones de otros moluscos y belberechos belberechos, moluscos reducciones de belberechos sí, claro, cuando el belberecho se reduce porque cuando lo cuece se queda más pequeño eso sí entonces, ¿es una reducción de belberecho o no? hay otros que crecen bueno, en realidad Paco está subido a un palmo de suelo venga, ha hecho no, diga y bueno pues ahí tenéis ese fósil le he hecho la prueba del carbono 16 porque el 14 no me quedaba y resulta que viene a ser del pleitoceno pleitoceno justo entre el cretático y el jurásico no lo sé, si coincidirá si cualquier asimilamiento con la realidad eso será pura coincidencia y nada, pues para que lo veáis que son fósiles o sea, que estos son fósiles con lo que esto quiere decir que a esta altura, antaño aquí hubo agua porque no creo que hayan subido las piedras desde el fondo del mes sí ¿cómo van a subir las piedras con lo que pesan? por eso hay una montaña, porque subieron y efectivamente aquí hubo agua en Rista hay un poco más abajo y ya no le voy a decir más nada porque esto ya es cansino y estoy aquí, parezco más tonto de lo que soy nada, amigos espero que os haya divertido aquí tenéis los... ¡Espere, me cago en la puta! ¡Espere, me cago en la puta! ¡Me 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 cago en la puta! ya tenéis que cortar luego esa parte del vídeo ¡Nada, corte! ¿Has dicho una palabra bruta? ¡No pasa nada! bueno, para aquí tenemos los comunitarios Francisco, Crochito y Buben Borja, para mí no sé por qué yo lo llamo Borja este es el hombre Powerade correcto si quieres mandarme Powerade lo agradeceré bueno, amigos hola ya nos podemos ir si nos vamos a marchar y nos vamos a ir ¡Espere, me cago en la puta! es perfection ... Gracias.